que si bien se suspendieron las actividades programadas, no sé si tuvieron alguna actividad. En todo caso, también indicarles que dentro de lo que es la solidaridad con la gente que trabaja en el apagar incendios y el poder dar una cobertura y sobre todo el evitar que se vayan extendiendo la Facultad de Medicina, los docentes hemos donado un cierto material a alzar y esto pues ha sido presentado la semana anterior. Creo que debemos ser conscientes de lo que estamos viviendo en la actualidad. El otro punto importante a destacar es el hecho de que esta tarde hay una asamblea docente y también creo que estudiantil, que sería bueno que puedan asistir, ya que se van a elegir las autoridades electorales para la convocatoria a las elecciones de autoridades. Se deben elegir consejeros docentes estudiantiles para consejo universitario, para consejo facultativo, y después el consejo facultativo elegirá, convocará elecciones para consejo de carrera. Todo esto es importante que lo llevemos a cabo para volver a la normalidad, porque hasta ahora no hemos estado con autoridades legítimas, aunque sí eran elegidas o fueron elegidas, pero como ustedes saben hubo una aplicación legal que se hizo de parte de los estudiantes que anularon la tercera conferencia universitaria. Por lo tanto, todo lo dispuesto después de esa conferencia, hace más o menos dos años, quedó en nulidad. Bueno, ahora debemos volver a la legalidad, porque se han estado llevando las cosas de manera ilegal. Muy bien, ya podríamos empezar, entonces vamos a hablar ahora como antepenúltimo tema de la parte de, bueno, básicamente de síndromes endocrinos, es el último tema, y conmigo pues a mí me resta todavía el estar con ustedes en el último seminario, que es sistema nervioso, donde tocaremos los temas de pares craneales y reflejos. Bien, síndromes hipofisarios, vamos a indicar de que la hipófisis es una glándula que fue considerada antaño como el centro regulador hormonal, ya que se estudió de que la conexión que tenía la hipófisis o glándula pituitaria con el cerebro era muy estrecho, ya que estaba ubicada por debajo del cerebro en conexión íntima con el hipotálamo. Antes se tenía, ha ido variando la estructura con la adenohipófisis, la neurohipófisis y la pars intermedia que había antes. En la actualidad se destaca solamente adenohipófisis, neurohipófisis y la hormona que estaba en la pars intermedia, que era la MSH o estimulante de los melanocitos, sabemos ahora que es parte de la ACTH o de la hormona adrenocórtico-trofa, estimulante de la corteza suprarrenal. Bien, entonces está ubicada a nivel de la silla turca. La silla turca es una evaginación a nivel del hueso cerebral. Está ubicada, entonces, por detrás de lo que es el seno esfenoidal, justo por debajo del cerebro, en la base del cráneo, desde donde se conecta con el hipotálamo a través de tallo hipofisario o infundíbulo. Es muy importante el recordar, pues, muchas veces existen secciones traumáticas del tallo hipofisario que llevan a lo que es la hipofunción antihipofisaria, aunque la hipofunción neurohipofisaria no se realiza totalmente a pesar de la sección que hay, porque las hormonas neurohipofisarias están producidas en el hipotálamo. El detalle acá es de que el hipotálamo tiene neuronas neurosecretoras que estimulan, o sea, que segregan hormonas que pasan a través del tallo hipofisario y van a estimular de manera selectiva a ciertas hormonas o células de la adenohipófisis. Entonces, la hipófisis constituida por un lóbulo interior y un lóbulo posterior que se asienta a nivel de la silla turca. En el lóbulo anterior tenemos nosotros la hormona de crecimiento, HGH, que en términos generales en la clínica manejamos nosotros las siglas, la hormona tiroestimulante o la TSH, la hormona FSH o folículo estimulante, la hormona luteinizante o la hormona LH, la prolactina y la ACTH o la hormona adrenocórtico-trofa. En el lóbulo posterior tenemos dos hormonas, la antidiurética vasopresina o DDA, no, o la antidiurética ADH y la ocitocina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hay que distinguir muy bien las funciones de lo que son las hormonas de la ADH y de la, o sea, del lóbulo anterior de la hipófisis y del lóbulo posterior. Y así tenemos nosotros que el lóbulo anterior o la ADN-hipófisis segrega la hormona corticotrofa o ACTH, que ocupa un 20% de la población celular, la ACTH proviene de una hormona más larga, que es la melanocortina. Esta hormona lo que hace es tener en su extensión un segmento de lo que es la ACTH y también tiene otro segmento que es la MSH, la pro-opio melanocortina. Luego tenemos las gonadotrofinas, que ocupa un 10 a un 15% de la población y que están constituidas por la folículo estimulante, que es la hormona estimuladora de los gametos a nivel testicular y a nivel de ovarios. Y tenemos la luteotrofa o LH, que es la que estimula la producción de testosterona en testículo y de estrógeno en los ovarios. Las lactotropas, porque son muy similares, que ocupan entre un 15 y 25% de la población celular, están encargadas de la secreción de la hormona de crecimiento, o HGH, y de la prolactina o la estimulante de la formación de leche a nivel de las mamas. Las somatotrofas, que son también parte de lo que es la producción de la hormona de crecimiento y de la TSH o tireoestimulante. Y las tirotrofas únicas, que son aquellas en un 5%, encargadas de la producción solamente de TSH. Y entonces nosotros tenemos que de la adenohipófisis, sus órganos diana de la hormona de crecimiento es básicamente estimular los factores de crecimiento tisulares en general del cuerpo, donde destaca el estímulo a nivel del hueso para el crecimiento longitudinal. Luego tenemos la ACTH, cuyo órgano diana es, son la corteza suprarrenal, y es la encargada del estímulo, como se ha visto, de las tres vías adrenales, mineralocorticoides, glucocorticoides, y andrógenos suprarrenales. La TSH, que estimula la glándula tiroides para la producción de las hormonas tiroxina y triodotironina, o T4 y T3. Las hormonas gonadotróficas, que son la FSH y la LH, que estimulan, como hemos dicho, el testículo y los ovarios, la FSH estimulando la formación de los gametos, y la LH en el estímulo, en la producción de testosterona en el testículo, y estrógenos en los ovarios. La prolactina, que es una hormona muy importante, no tiene un factor estimulador, y tiene más bien un factor inhibidor de su secreción, que viene del hipotálamo hacia la adenohipófisis, y frena la producción de prolactina. La prolactina, juntamente con los estrógenos de los ovarios, son las encargadas en la producción de la sustancia láctea, a nivel de las mamas, de la leche mamaria, y junto con la ocitocina, de la neurohipófisis, es la encargada de la secreción láctea. Entonces la prolactina con los estrógenos ováricos produce leche, pero la ocitocina es la encargada de la secreción láctea, a nivel de las glándulas mamarias. Esto es importante recordar que la prolactina no tiene un factor de liberación, sino tiene un factor de frenación, ya que cuando existe una sección del tallo hipofisario, cuando hay una fractura de la base de cráneo, entonces más bien todas estas hormonas caen, porque no tienen sus hormonas estimuladoras que parten del hipotálamo. En cambio la prolactina aumenta, porque su factor de frenación disminuye y empieza a producirse prolactina en cantidades mayores. A nivel de la neurohipófisis, tenemos la ocitocina, que como hemos dicho, participa junto a los estrógenos y prolactina que producen la secreción láctea. La ocitocina es la encargada de la excreción de la leche a nivel de las glándulas mamarias y también está encargada de la contracción uterina en el trabajo de parto. La hormona antidiurética o ADH es la hormona que juntamente con, a nivel de la corteza suprarrenal, con los mineralocorticoides, están encargados en el mantenimiento de lo que es el volumen sanguíneo y el volumen hídrico en el cuerpo. La hormona antidiurética es la encargada en respuesta a unos varos receptores que tiene el organismo. Cuando la osmolaridad aumenta, entonces la hormona antidiurética baja. Y cuando la osmolaridad baja, entonces la hormona antidiurética se segrega para evitar la producción de orina y salida de orina, cosa que se conserva el líquido en el organismo. Entonces, como su nombre dice, es una hormona antidiurética que lo que hace es actuar a nivel de los túbulos contorneados renales evitando la producción o salida de la orina y con eso manteniendo el volumen sanguíneo. Sabemos que a nivel de la corteza suprarrenal, los mineralocorticoides en respuesta a la ACTH y a los niveles de potasio, entonces se segregan los mineralocorticoides, entre ellas la aldosterona que es la encargada de retener sodio y al retener sodio retiene agua. Entonces, son dos mecanismos de retención hídrica, secreción de antidiurética y la acción de la aldosterona. Entonces, sabemos que la ACTH estimula la síntesis de cortisol a nivel de las suprarrenales y tiene su eje y aquí vale la pena mencionar lo que hablamos en el seminario de suprarrenales que los ejes hipotálamo, hipófiso, suprarrenal o hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, establecían un eje de acción de retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que sucedía? Y es de que el hipotálamo, más que todo el sistema nervioso central, en este caso del eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, el estrés era un estimulante muy grande de lo que se constituye la secreción de las hormonas hipotalámicas, entre ellas la CRH o la hormona estimulante de la ACTH, de la corticotrofina. Sus siglas son en inglés CRH, corticotrofina releasing hormone, y esta CRH es la encargada de salir del hipotálamo, actúa a nivel del adenohipófisis, estimulando específicamente a la adrenocorticotrofina o ADH, ACTH, y esta hormona va a la corteza suprarrenal, tanto a las dos cortezas suprarrenales, y fundamentalmente estimulan, si bien estimulan las tres vías, pero de manera preferente el cortisol que se produce a nivel de los glucocorticoides es la hormona que causa el sistema de retroalimentación, y este sistema de retroalimentación no es solamente al hipotálamo, sino también a nivel de la hipófisis, y se regula, llegando a lo que se conoce al equilibrio dinámico, falta un poco de cortisol, la CRH se produce, la CTH se produce, estimula al cortisol, resulta que el cortisol se regula ya en su cantidad y no necesita más, y es más, tiene un poquito de más, y entonces el cortisol frena la producción de CRH en el hipotálamo, de ACTH en la hipófisis, y cae la producción de cortisol. Entonces, este sistema de retroalimentación es un sistema que nos permite adaptarnos al medio ambiente, es el sistema ideal para que el cuerpo se adapte al medio ambiente, en la producción de hormonas que son necesarias en cantidades precisas. Entre las gonadotrofinas tenemos la FSH y la LH, la FSH que estimula el crecimiento folicular o la espermatogénesis, folicular en los ovarios, espermatogénesis en el testículo, testículo, y del hipotálamo sale una hormona que se llama la GNRH o gonadotrofin releasing hormone. Es la GNRH que es la que se segrega en el hipotálamo cuando la producción de estrógenos o de testosterona está cayendo. La GNRH actúa en la hipófisis y la adenohipófisis estimula la producción de LH y de FSH. La LH que es la que actúa a nivel de las hormonas gonadales, entonces tenemos en el testículo la testosterona y el estradiol en lo que es los ovarios. Ahora, las hormonas que causan el efecto de retroalimentación, entonces tenemos la testosterona en el varón y el estradiol en las mujeres. Y la inhibina es una hormona que se forma que es la que regula la producción de FSH. ¿No? La inhibina que actúa juntamente con el estradiol o la testosterona entonces frenando la producción de la FSH. Y en regla general se dice que la LH responde a los esteroides gonadales y la inhibina responde o la FSH responde a la acción frenadora de la inhibina. A nivel de la prolactina les decía la prolactina no tiene una hormona estimuladora del hipotálamo sino más bien tiene el PIF que se llama prolactin inhibiting factor que es la dopamina la dopamina que es un neurotransmisor es la encargada de regular la producción de prolactina cuando no hay salida de dopamina o salida del PIF del hipotálamo entonces la prolactina empieza a producirse en mucha cantidad y les había dicho a diferencia del resto de las hormonas que cuando no hay acción hipotalámica entonces las hormonas adenofisarias caen excepto la prolactina entonces la prolactina estimula la producción láctea en la gestación en conjunto con los estrógenos y así tenemos que del hipotálamo está la somatostatina que es una frenadora a nivel de la secreción de la hipófisis y esto está en el eje de lo que es de la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento es una hormona anabólica diabetógena y lipolítica la hormona de crecimiento es la encargada de la producción o sea del estímulo del crecimiento de los tejidos en el cuerpo estimula también la producción de los factores de crecimiento y se dice que es diabetógena porque la hormona de crecimiento bloquea el trabajo de la insulina y además modifica pues la distribución de la grasa en el cuerpo y es lipolítica destruye los triglicéridos y la grasa a nivel del tejido celular subcutáneo para la producción de ácidos grasos que van al hígado para la producción de glucosa entonces tenemos que el eje de la hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo está la GH RH Growth Hormone Releasing Hormone entonces la GH RH es la estimulante que sale de hipotálamo a la hipófisis estimula la hormona de crecimiento pero la hormona de crecimiento no actúa directamente sobre el hueso sino lo hace a través de la IGF-1 la IGF-1 quiere decir Insulin Like Growing Factor 1 que antes se conocía como somatomedina esta hormona de crecimiento actúa en el hígado produciendo la IGF-1 y la IGF-1 actúa a nivel de los cartílagos de crecimiento y entonces epifisarios y este hueso tiene un crecimiento longitudinal ¿no? Entonces la HGH que es que quiere decir la hormona de crecimiento hipofisaria estimula otros factores de crecimiento tanto cutáneos tanto epivindimarios también estimula la producción de los tejidos a nivel del músculo a nivel de la piel del tejido celular subcutáneo etcétera etcétera la hormona de crecimiento es una estimuladora de factores de crecimiento en general y en especial a nivel del hígado con la producción de la IGF-1 produce un crecimiento lineal antes del cierre del cartílago de crecimiento epifisario ¿no? y después cuando hay una excesiva producción de hormona de crecimiento cuando se han cerrado los núcleos de crecimiento el crecimiento del hueso sobre todo es a nivel horizontal entonces ya no es longitudinal sino es horizontal y como veremos el miércoles se produce lo que es la acromegalia o el gigantismo si es que la hormona de crecimiento y la IGF-1 actúa antes del cierre de los núcleos de crecimiento del hueso luego tenemos la TSH o la hormona estimulante de la tiroides ¿no? la tireo estimulante ¿no? que estimula el trabajo de la tiroides en la producción de la T4 y de la T3 y así tenemos que del hipotálamo sale la TRH o TSH releasing hormone o tireotrópica releasing hormone que se produce la TSH a nivel de la hipófisis adenohipófisis entonces tenemos que ante estímulos a nivel del sistema nervioso central y del hipotálamo pues la TRH estimula en la adenohipófisis la producción de TSH que va a la tiroides para la producción de la T4 y de la T3 bien este es un esquema un poco más complejo de lo que es la acción de la hormona de crecimiento a nivel del hígado con la IGF1 que incrementa la síntesis de proteínas a distintos lugares del cuerpo y la inhibición del trabajo de la insulina hace que también esta falta de acción de la insulina tenga su acción a nivel del tejido adiposo y en el metabolismo de los hidratos de carbono con una disminución del uso de la glucosa como fuente energética y dando como una hiperglucemia y este incremento hace de que esta hiperglucemia hace que la hormona de crecimiento sea diabetogénica dentro de las alteraciones de los síndromes hipofisarios están la disminución de la hipofunción o hipopituitarismo y el aumento de la función o hiperfunción adenohipofisaria o hiperpituitarismo vamos a hablar nosotros sobre hipopituitarismo la próxima clase hablaremos sobre los síndromes de hiperfunción supra antihipofisaria ya que el día viernes en el seminario se van a exponer estos síndromes y también vamos a hablar sobre la neurohipófisis que es el hipopituitarismo tal vez es importante recordar que resulta de la disminución de la secreción de una o más de las de la glándula hipofisaria de las hormonas hipofisarias hay el pan hipopituitarismo que es la falla total en la secreción de las hormonas adenohipofisarias el hipopituitarismo parcial cuando hay el déficit de una o varias hormonas y el hipopituitarismo selectivo con déficit de una sola hormona ¿no? tenemos que la irrigación de ambas de ambos lóbulos es muy importante ya que la el paso de las hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis es a través de estos vasos y que durante el embarazo es hay un crecimiento global global de la hipófisis que cuando existe una caída brusca de la presión arterial existe una isquemia de estos vasos llevando hacia lo que es una necrosis de la adenohipófisis sobre todo con una baja en la producción de las hormonas adenohipofisarias existe una clasificación de cuadros de hipopituitarismo primario cuando está afectada la adenohipófisis secundario cuando existe una falla a nivel de los órganos blanco o hay una lesión a nivel de la hipófisis por ejemplo en una cirugía una hipofisectomía que puede haber y terciario cuando es el hipotálamo el que está afectado como la presencia de este tumor en niños que es relativamente frecuente que es el cráneo faringioma y estos cuadros también de hipopituitarismo pues el congénito o adquirido es otra forma de clasificar defectos congénitos en el desarrollo de las células de la hipófisis y de la función hipotalámica y adquirido cuando hay enfermedades adquiridas a nivel de la hipófisis o enfermedades adquiridas a nivel del hipotálamo generalmente son enfermedades infecciosas o enfermedades que causan una invasión tipo metástasis de tumores de otros órganos que se depositan a nivel de la adeno o neuro hipófisis muy bien hay malformaciones del sistema nervioso central como en los casos de anencefalia que son seres que fallecen prácticamente fallecen muchas veces intero intraútero y no hay pues un desarrollo orgánico fetal puesto que faltan los formadores o estimuladores por ejemplo la hormona de la TSH o tireotrofa o hay también cuadros de malformaciones con ausencia congénita de la hipófisis estos pueden llevar a pan hipopitunia hipopitunitarismos completos graves incompatibles con la vida o aquellos cuadros que tienen una cierta producción o estímulo independiente de los órganos diana pero que fallecen los recién nacidos en el periodo neonatal sobre todo por una insuficiencia suprarrenal con hipoglucemia bien hay deficiencias adquiridas sobre todo en la hormona de crecimiento por procesos intracraniales como el cráneo faringioma disgerminoma hipotalámico o enfermedades inflamatorias como la meningitis tuberculosa encefalitis por radioterapia en la aplicación los tumores del sistema nervioso central o también en órganos cercanos a la hipófisis como en ojos oídos o la presencia de leucemia con invasión de las células leucémicas cancerosas a nivel de la hipófisis también por hemorragia que es el síndrome de simón shihan que como les había dicho durante la gestación existe un aumento de tamaño de la hipófisis y durante el parto un parto muy sangroso o sea con mucha sangre causa hipotensión brusca esta hipotensión causa isquemia a nivel circulatorio de la hipófisis y lleva a una necrosis paulatina de la hipófisis y ese llamado el síndrome de simón shihan también por traumatismos o secciones del tallo se van a producir alteraciones hipofisarias la presencia de tumores a nivel hipofisario de acuerdo a su tamaño se clasifican en microadenomas cuando su tamaño es menor a un centímetro a diez milímetros o macroadenomas cuando están por encima de los diez cuáles son las manifestaciones en general manifestaciones clínicas si ocurre esto en la infancia hay una ausencia de gonotrofinas y de esteroides suprarrenales esto lleva a una pubertad o un desarrollo puberal retrasado con amenorrea primaria ausencia del desarrollo mamario falta de vello pubiano y axilar y en los varones tenemos sin desarrollo de los caracteres sexuales masculinos también se caracterizan por la presencia de una talla baja en la adultez dependerá de los signos y síntomas de masa ocupante cuáles son los signos y síntomas de masa ocupante o de la presencia de tumores o adenomas pues son la cefalea anormalidades del campo visual como la hemianopsia bitemporal la epilepsia temporal que quiere decir la presencia de convulsiones de origen de origen cerebral parálisis de pares craneales o también la rinorraquia o salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz todo dependerá del tamaño del tumor y dónde está ubicado el déficit de la hormona de crecimiento en el adulto produce una disminución de la masa magra o sea de los músculos de la masa muscular disminución de la mineralización ósea aumento de la frecuencia de fracturas por osteoporosis aumento de los niveles del colesterol y del LDL colesterol de los triglicéridos y un cuadro de obesidad con insulino resistencia también el cuadro de obesidad se produce sobre todo por el hipotiroidismo entonces tenemos que el colesterol total aumenta las lipoproteínas de baja densidad aumentan los triglicéridos aumentan la falla de las hormonas gonadotróficas produce un hipogonadismo disminución de la líbido impotencia en el varón disminución del crecimiento del vello facial en el varón y en la mujer no se logra perder el vello genital o pubiano porque las suprarrenales de alguna manera mantienen aunque escasa de manera escasa porque también existe una disminución de la CTH pero no logra perderse totalmente el vello pubiano en la mujer pero si en el varón hay una impotencia disminución de la líbido asospermia y también osteoporosis al examen físico podemos encontrar piel pálida fina disminución del vello corporal atrofia muscular tanto testículos como la próstata disminuyen de tamaño y puede haber la presencia de ginecomastia si esto ocurre en la premenopausia hay un un fenómeno de infertibilidad disminución de la líbido atrofia mamaria vaginal la presencia de sofocos y también osteoporosis la mujer se siente débil astémica con mareos náuseas vómitos hay pérdida de peso anorexia neuroglucopenia mialgia cefalea y dolor abdominal cuando se compromete el eje tireotropo o de la TSH hay una intolerancia al frío constipación existe un hipotiroidismo con una tendencia al aumento de peso hay una voz ronca parestesias y un enlentecimiento psicomotor al eczema infísico la piel seca pálida fría cabello seco como verán hay un cruce de manifestaciones que por un lado puede haber una piel delgada pero también puede haber una piel seca por falla de la TSH de las hormonas tiroideas dando un cabello seco de el hipotiroidismo con edema periorbitario bradicardia bradiblalia hiporreflexia e hipotermia entonces estas son manifestaciones básicamente de cada uno de los ejes adeno hipofisarios con la falla de la prolactina y una incapacidad de mantener la lactancia durante el parto obviamente que si existiera un hipopituitarismo la posibilidad que la mujer se embarace es muy difícil en cambio la prolactina que cuando hay una falla en la comunicación del hipotálamo con la hipófisis y la prolactina aumenta si no hay estrógenos entonces no hay secreción láctea entonces esto es lo que generalmente ocurre en el síndrome de Simon-Shijan en la cual la el hecho de la necrosis que hay que se produce y que hay una disminución del paso de la de la secreción de la dopamina para frenar la prolactina pero como hay un hipogonadismo con baja de los estrógenos entonces la prolactina no estimula la secreción de leche en los niños se tiene con el déficit de la hormona de crecimiento en la infancia el enanismo hipofisario que es una talla baja armónica a diferencia de los enanos de circo o los acondroplásicos que son más disarmónicos con una cabeza grande el cuerpo pequeño con un arqueo o arqueamiento de las extremidades en cambio el enano hipofisario es muy armónico es como un ser pequeño bonito sin afectación de la envergadura facies en forma de muñeca tendencia al sobrepeso tiene una voz aguda un acromicria retraso de cierre de fontanelas cabello fino crecimiento lento y retraso de la pubertad puede haber un déficit congénito de hormona de crecimiento en la infancia que puede ser especial o individual de la hormona de crecimiento los recién nacidos son normales al nacimiento y a partir del sexo mes de vida se nota esa falla del crecimiento y es muy evidente entre el primero y segundo año de vida el diagnóstico de este cuadro de hipopituitarismo entonces vamos a encontrar un cortisol sérico y de ACTH matinal bajo el cortisol libre en orina también estará bajo hay una disminución de la de hidroepiandrosterona hay una disminución de la T4 libre y de la TSH hay una disminución de los niveles de testosterona estradiol y progesterona hay un aumento de la prolactina la prueba de la hipoglucemia insulínica que se administra de 005 a 01 unidades kilopeso de insulina para intentar producir el estímulo este estímulo falla ya que esta hipoglucemia insulínica no es capaz de estimular la producción anti hipofisaria de las hormonas sobre todo la hormona de crecimiento y la ACTH también se podrá tener una prueba de estímulo con ACTH exógena donde si se podrá tener un ligero aumento del cortisol plasmático porque está estimulada por una ACTH ectópica o no es ectópica sino externa ACTH externa la prueba del glucagón es para poder nosotros estimular la producción de azúcar por el hígado que se inyecta un miligramo kilopeso intramuscular y la respuesta será positiva en caso de que exista un hipopituitarismo porque el glucagón será capaz de estimular en el hígado la producción de azúcar y la prueba de arginina que es la prueba de estímulo de la hormona de crecimiento bueno hasta aquí espero que hayamos podido hacer un seguimiento de lo que es el hipopituitarismo ¿no? y el día miércoles vamos a hablar lo que es el hiperpituitarismo no sé si existe alguna pregunta buen día doctor quería hacerle una consulta tengo una tía que ya es la tercera edad y sigue secretando leche la causa exacta no sé quería tener una referencia doctor sí no en gran cantidad sino poco pero que mancha su corpiño digamos ¿de qué edad es? está por los 70 70 años hay que hacer una determinación de prolactina y descartar que no exista un aumento de la secreción si la prolactina es normal y la secreción láctea que es como una leche aguada sigue produciéndose debemos descartar que no haya algún quiste mamario que pueda haber ahí y si se descarta la presencia de quiste se descarta la presencia de hiperprolactinemia entonces nos quedamos con una secreción láctea que debería tenerla desde su último embarazo que haya tenido si no es así si la secreción es reciente entonces hay que insistir en detectar algún quiste mamario que puede estar estimulando la producción de este líquido pero lo más común son secreciones lácteas que han quedado de la época de la lactancia que antiguamente se daba de lactar hasta que los chicos eran muy grandes y después bueno ante cualquier otro estímulo de succión de la mama persistía la secreción láctea entonces en ese orden determinación de prolactina una vigilancia de tumores o quistes a nivel mamario y por último es la secreción y para suprimir aquello se le puede dar a dosis más o menos altas lo que es los bloqueadores de la secreción láctea como el acutrán acutrán de 0.5 miligramos se le da dos tabletas por dos semanales por dos semanas vaya dos tabletas semanales sí por dos dos veces dos veces o sea una semana dos la semana dos y ver si se corta totalmente estaré doctor muy agradecida ya muy bien por la aclaración listo nada más entonces nos vemos el día miércoles hasta luego gracias doctor gracias gracias Gracias.